Unidad Ciudadana es la alternativa que busca un gran acuerdo patriótico para asegurar el triunfo sobre Cambiemos. A lo que aspiramos es a plasmar electoralmente este proyecto. No vamos a jugar aventuras sectarias que pongan en riesgo una gran victoria sobre Cambiemos. De regreso a casa, René López dejó el hospital con una sonrisa, vistiendo la remera que le hicieron sus seres queridos y con la compañía de su madre. René le peleó a la muerte luego de haber recibido tres puñaladas. Un milagro, dijo sin quebrantos Rosa, su mamá. Quiere volver a su casa, está de buen año. Todo ha sido un momento de angustia por este tiempo, pero ahora damos gracias a Dios de que ya está mejor así. Ese es un milagro. ¡Gracias!